Queremos una bolsa de trabajo fija y que esa bolsa siga año tras año. Y que si hay que añadir más trabajadores, se añada. Es reunirnos ya con la delegación de gobierno y con la ciudad autónoma de Ceuta. Y bueno, tanto PSOE como PP tienen que trasladar a sus partidos a nivel nacional que están en periodo de elaborar los presupuestos generales del Estado que tienen que aumentar esa partida para este tipo de alumnados.